Pues sí, así es, el campamento teatral Los Parchís aquí en Nuevo Laredo, pues lo realizamos de una manera, se podría decir que forma de espectáculo, porque llegaron, se sentaron Los Parchís aquí de Nuevo Laredo, los niños, en las butacas y se abrió el telón, donde los coach exhibieron lo que ellos saben hacer. Por ejemplo, el maestro Enrique Medina tocó el violín, dio una pequeña plática, las niñas que cantan, como Yamileta, Alexa, pues estuvieron espectaculares, pues Terina, Ángel, con Juan Cuevas, pues actuaron, Ceci Mendoza contó un cuento, los maestros de danza también estuvieron bailando con bailes de salón, y los niños estaban muy contentos, y luego al último se hizo una crítica, porque a enseñar a un niño el arte también hay que enseñarlo a saber apreciar, y también criticar cuando se debe de criticar y aplaudir cuando se debe de aplaudir, entonces fue un trabajo muy bonito, donde ya después se dividieron por equipos, y ahorita ya están recibiendo clases de canto, clases de baile y clases de actuación.